El presidente de Francia, François Hollande, anunció hoy que renuncia a presentarse a su reelección para un segundo mandato de cinco años en las elecciones de la primavera del año próximo. He decidido no ser candidato a la elección presidencial, a la renovación de mi mandato, declaró Hollande en un mensaje inédito en la historia de la política francesa de una decena de minutos televisado en horario de máxima audiencia. Hollande realizó el anuncio esta noche en un mensaje televisado desde el Palacio del Liceo, sede de la presidencia de Francia. El político socialista, quien inició su mandato en 2012 y lo concluirá a mediados de 2017, es el jefe de Estado con las tasas de popularidad y de aprobación más bajas de toda la Quinta República Francesa, periodo iniciado en 1958. Notimex.